Sergio Oliva, el increíble culturista cubano, no se prodigó como Arnold en cuanto a películas, pero sí tiene algunas interesantes, como estas dos, de las que os pongo dos fragmentos, para auténticos fans del mito. Este descuido es imperdonable. Pero, Mr. Davis, yo no tengo la culpa. Usted es el jefe del grupo y tendrá que responder de esto. Muy bien, Pedro, le ha salvado la vida a un compañero. Te felicito. Gracias, señor Davis. Hola, mi campeón. Ya no te acuerdas de mí. Anoche estuviste sensacional. ¿A dónde vas? A ningún lado. ¿Me acompañas a dar un paseo en yate? Black Power. Black Power. ¿Te gustaría manejar? Black Power. También besas como un campeón, igual que en la lucha. De eso ni me hable, no volveré a luchar. ¿Entonces qué vas a hacer? Trabajar. Trabajar. ¿Sabes? Yo tengo un amigo que necesita gente de confianza como tú. Pues preséntamelo. ¿Tú lo conoces? Es el árabe. El que estaba con el bronco el día de la lucha. No me interesa. Podrás ganar mucho dinero. Ahora comprendo. Dile a tu amigo que se vayan al diablo. Y tú con ellos. Terra es un tonto. Puro músculo, pero de cerebro nada. Tienes la cabeza hueca. Y tú eres una basura. ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Negro! ¡Infeliz! ¡Infeliz! ¡Gracias! 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 ¡Señor! Vaya a la cocina y dígale a ese hombre que venga aquí. Sí, señor. Siéntate a desayunar con nosotros No sé si debo Toma asiento Toma asiento Oye, ¿por qué estás tan negro? Tus brazos están muy grandotes ¿Qué se te hincharon? Oye, ¿cómo te llamas? Me llamo Jim Oh, Jim, yo me llamo Juanito Juanito Y mi perro se llama Micán Oh, Micán